¡Qué vincorne de Jesús! ¡Date quieto ahí! Y ten cuidado con los dedos, no lo metas en la corriente. ¿Lo ves? Ya se aterrizó el pelo. ¡Chachar, chico! ¡Ya te puedo chiflar! ¡Hola, Chona! ¡Ay! ¿Qué pasó? Nada, ¿cómo está? ¿Qué, cómo estoy? ¡Aburrida! ¿Tú sabes el trabajo que da una casa? ¡Hombre! Y encima con el chugullo este. ¡Ya, Chona! Es que una casa da mucho trabajo, Chona. Y encima me regalaron un conejo que se va cagando por todas partes. ¿Conejo cagándose? A eso le tienes que poner fin, Chona. Lo que le voy a poner es un salmorejo. ¿Sabes, Chona? Te tengo que decir que me gusta tu nueva casa. Es bonita, la tienes muy ordenada, muy limpia. Pero hay un pero. Pero por un pero chiquitito, un perito, nada más. Mira, Chona. La alfombrilla gris esa que tienes a la entrada. Eh, para secarse los pies. Es pequeñita, casi no me cabían ni los pies. Tuve que pisotearla bien y no limpia bien. ¡Ay, ya se limpió con el conejo! Y luego tiene como dos tachuelas blancas para arriba y se me clavaron en los zapatos. Tuve que pisar así para quitarme los trozos blancos esos. ¡Esos son las paletas del conejo! Vamos a ver, Chona. ¿Tú no echas de menos a tu marido? ¿A mi marido? Lo que he hecho de menos es que una guagua le pase por encima. Vamos a ver, Chona. Como psicólogo te lo digo. Que tu marido se haya ido. ¿Eh? Eso es como si hubiera muerto. Es una muerte simbólica. Será simbólica, pero yo prefiero que la guagua le pase por encima. Chona, me imagino, claro, que lo habrás pasado muy mal. Viviste momentos muy difíciles con tu marido. ¿Tú sabes cuál fue el día más feliz? ¿Cuál? Cuando se murió mi suegra. Me puse un pañuelo en la cabeza. Herdía del funeral. Claro, señal de luto. No, para no reírme.